Estamos trabajando en eliminar las millonarias pensiones a los expresidentes y el fuero que solapa la corrupción de los políticos. También hemos promovido juicios políticos contra los exgobernantes corruptos. Hacemos esto porque criticar no basta. Porque entendemos que la oposición que México necesita, propone, busca soluciones, actúa. Quejarse no basta para demostrar que sí hay diferencias. Movimiento Ciudadano